Y no me importa tu raza o tu sexo, pa' qué hablar de eso y ni de dónde vengas En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema Ese es mi lema, what's up baby, aquí siempre aquí haciendo Escúchame, no viva la vida con tanto de sagrado La vida es un regalo Mira cómo vengo otra vez, otra vez, otra vez He dicho